Mi emprendimiento es, bueno, familiar ante todo, es con todo lo que tenga que ver con harinas, hago todo lo que es mayormente para acompañar el mate, pastelitos, pan casero, churros, donas, después también hago prepisas, de vez en cuando hacemos ñoquis, todo lo que tenga que ver con harina, siempre todo bien caserito. ¿Cómo arrancaste con este emprendimiento? Y hace un poquito más de dos años, cuando mi marido queda sin trabajo, decidimos de alguna forma sacar adelante la familia y fue lo primero que se nos ocurrió hacer algo, probamos, salió y hasta ahora seguimos vendiendo. ¿Y la gente acompaña? Sí, sí, la gente acompaña, gracias a Dios, sobre todo si haces el envío, más que todo, si a la hora del mate la gente siempre está. ¿Cuál es tu especialidad de todo lo que nombraste? Churros, pastelitos, pan casero, sí. ¿Se muere la gente por todo eso? Sí, sí, sobre todo cuando por ahí pasa un tiempito y no haces, ahora que arranca el frío, los churros son un boom. ¿Y los churros salen todos los días o el fin de semana? Ahora estoy haciendo más que todos los fines de semana, sí, pero si no, cuando puedo hago todos los días y todos los días se vende. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente? Y más que todo a través del celular, sí. ¿Puedes ver el número? Bueno, es el 1541-5472, siempre a través de WhatsApp mayormente o me llaman y llevamos a domicilio. Bueno, ¿y en qué dirección estás? Entre Ríos 365 en el barrio San Vicente. ¿Y en las redes sociales? Como Valeria Amor, en Facebook solamente por el momento. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.